Los 6 mejores perfumes Pepe Jeans para mujer He estado usando el Charrier Parfums Caja Luxe Top 10 de 10 Eau de Parfum en miniaturas color rojo 52,7 ml durante algunos meses y estoy muy contento con él. El diseño es moderno y elegante, y me encanta la caja roja. El contenido es muy bueno, con 10 fragancias diferentes para elegir. Me encanta la variedad y la calidad de los perfumes. El tamaño de las miniaturas es perfecto para llevar en mi bolso, así que siempre tengo mi aroma favorito a mano. Además, el precio es excelente para la cantidad de producto que recibo. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo a todos. He estado usando Parfum No-556 inspirado en Poison Hypnotic para mujer durante un tiempo y me encanta. El aroma es muy suave y dulce, pero aún así es muy duradero. El frasco es elegante y moderno y el diseño es muy atractivo. Me encanta que el precio sea tan asequible, es una gran oferta para un perfume de calidad. Además, el envío fue muy rápido y el producto llegó en buenas condiciones. Estoy muy contenta con mi compra y lo recomendaría a todos mis amigos. He estado usando el Calvin Klein Obsession Eau de Parfum Spray para mujer durante un par de meses y estoy muy contenta con los resultados. El aroma es increíblemente intenso y dura mucho tiempo. Me encanta que el aroma sea tan suave y a la vez tan intenso. No es demasiado fuerte, pero es suficiente para que la gente alrededor note mi presencia. Me gusta que sea una fragancia para mujeres, ya que es muy femenina y me hace sentir segura. El envase es muy bonito y me encanta que sea un spray, así que es fácil de usar. Estoy muy contenta con mi compra, y se la recomendaría a cualquiera que quiera una fragancia única y duradera. Me encanta este set de tres perfumes franceses para mujeres. Están envasados individualmente y cada uno contiene entre 50 y 100 ml. El aroma es muy suave y delicioso. Además, vienen con un cosmético de regalo y tarjetas, lo que los hace aún más especiales. Los perfumes tienen una duración de hasta 8 horas, y los aromas se mantienen frescos durante todo el día. Estoy muy satisfecha con la compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una fragancia de calidad. He estado usando Carolina Herrera Good Girl Leao de Parfum Spray 50 ml desde hace un tiempo y estoy muy contenta con el resultado. El aroma es muy intenso y dura mucho tiempo. Me encanta la sensación que me da cuando lo uso, es muy refrescante y me da una sensación de confianza. El envase es muy bonito y elegante, con una tapa plateada y una botella de vidrio azul. El precio es bastante razonable para la calidad del producto. Lo recomiendo encarecidamente a todas las mujeres que quieran un perfume con un aroma intenso y duradero. Recientemente compré Pepe Jeans Forer EPPO 80 ml 80 ml y estoy muy contenta con mi compra. El aroma es muy suave y dulce, con notas de rosas, vainilla y almizcle. Me encanta que es una fragancia ligera y no demasiado fuerte. Además, dura mucho tiempo en mi piel, por lo que no tengo que reaplicarlo durante el día. El precio es razonable y el envase es muy bonito. Recomiendo este producto a todas las mujeres que buscan una fragancia hermosa y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.